Yo, te de todo mi amor igual Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y una vez dije que te amaba, yo lo vuelvo a seguir Bien Claro, ya me tengo que ir No Es que ya no me necesitas Y yo me pongo perdida en ti No te vayas, por favor Pero ya sabes que tú vas a estar aquí y yo aquí No te vayas ¿Aló? ¿Cómo le puedo ayudar, señorita? ¡Adiós, Carlos! ¿Aló? ¿Qué, Iker? Yo no estoy activado Ay, Iker, te daño a tu carro, mira No te vayas, no te vayas Yo no sé qué, Iker ¡Sí, Iker! Vamos a llegar a tu Viene, Iker, viene la otra No importa qué, no importa qué Mañana será un poquito Adiós Descubre el pleno Jala, niño de Whatsapp Tú me tienes loco con tus celos Mamá ya no estoy pa' tus chanchillos Me cansé de ser un niño bueno Ando sin freno, ponte pa' lo suyo ¡Otra dimensión! Porque tú me reclamas Si yo tengo la fama Quédate en la cocina Que la leche se derrama Porque tú me reclamas Si yo tengo la fama Quédate en la cocina, que la leche se derrama Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá aquí, mamá allá Mamá, mamá aquí, mamá allá Mamá, mamá aquí, mamá allá Mamá, mamá aquí, mamá aquí, mamá allá ¡Venga! Mamá, tú me vas a mover loco con tu control Que si a poco la lleva, que si monto en el motor Que tú me voy pa' la calle de party, ella me llama Y yo le digo, coge, 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 banana Si tú la ves, como ella se impone Cuando me pongo los zapatos, ella me amarran los cordones En el cuarto, en el baño, en la cocina, en la sala Me persigue donde quiera, hasta debajo de la cama Una película de Russell Wilt, mamá, una explosión Una pastilla para el coco y otra para el corazón Me sube la presión cuando me toca Mamá, mamá, ya no sigo, me aclamo Mamá, mamá, si yo tengo la fama Mamá, mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá, mamá, ¿por qué tú me reclamas? Mamá, si yo tengo la fama Mamá, mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá, 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 mamá bien Mamita quédate en la casa, que yo ando full time, metiendo honrón y tomando valentine Una mesa completa con una pila en mangueta, fuera una avioneta Oye muchacha, respeto, para la esquina Ahí viene mamá, ahí viene mamá Salgo pa' la calle, ahí viene mamá Ella está pa'l detalle, ahí viene mamá Y si me voy para Miami, ahí viene mamá No quiero vacilar de París, ahí viene mamá Déjame formar lo mío, ahí viene mamá Y yo me voy pa' arriba del lío, ahí viene mamá Porque tú me reclamas, si yo tengo la fama Quédate en la cocina, que la leche se derraca Porque tú me reclamas, si yo tengo la fama Quédate en la cocina, que la leche se derrama Esto se calienta Mamá y, mamá y, mamá aquí, mamá allá Ay yo, mamá y, mamá aquí, mamá aquí, dale a sube Muchos pisan en el camino, pero pocos dejan huellas Mi nombre es mega, más allá de las estrellas Ja, ja, en el Neuaza Echo cuidao, en el Neuaza Que mi música se calienta, se calienta por culo Suba, 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 suba Ahí viene mamá, si hago con la vecina Ahí viene mamá, si salgo pa' la calle Ahí viene mamá, ella está pa'l detalle Ahí viene mamá, y si me voy para Miami Ahí viene mamá, o quiero vacilar de París Ahí viene mamá, déjame por mal lo mío Ahí viene mamá, que yo me voy pa' arriba del lío Ahí viene mamá, o no arriba del lío Aquí viene mamá, ya está pa' Hier viene mamá O no aquí, dale a sube Suba, 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 suba Suba, 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 suba Gracias.